La Escuela de Música Semillas de Paz del municipio de Sonzón reanudará sus actividades para el presente año. Es por ello que dará inicio al proceso de inscripciones tanto para antiguos como nuevos estudiantes este lunes 20 de febrero. Estas se harán en horario de oficina, es decir de 8 a 12, de 2 a 6. Los estudiantes que ya estaban inscritos en procesos el año anterior pues conservan su cupo. Ya para estudiantes que quieran entrar a procesos nuevos pues cupo es limitado, tenemos desde programa de iniciación musical, instrumentos de viento, guitarra, percusión folclórica y toda una variedad de instrumentos. De pronto hay estudiantes o padres de familias que quieren entrar a sus hijos y no saben a qué instrumento, de igual forma los pueden llevar. Nosotros les hacemos un test y los asesoramos como para qué instrumento los jóvenes, los niños pues pueden aplicar. Es de anotar que a esos procesos musicales también pueden acceder las personas mayores de edad. En el transcurso de esa semana pues se concertan los horarios con los inscritos y ya de acuerdo a los horarios que nosotros manejamos y los que ellos manejan sean en su colegio o si trabajan en su trabajo se cuadran los horarios. De igual forma durante el presente año se continuarán fortaleciendo las diferentes agrupaciones con que cuenta la escuela. Grupos conformados por un proceso largo que es la banda sinfónica, grupos de cámara, la orquesta, sonorquesta. Entonces continuaríamos pues con la dinámica cultural que hemos manejado acá en nuestro municipio. En cuanto a las inscripciones, estas se estarán realizando hasta el día sábado 25 de febrero.